Amigos de Avicultura MX, bienvenidos a este resumen de la semana, esta zona breve del sector avícola. En la Asociación Latinoamericana de Avicultura conmemoraron el Día Latinoamericano de la Carne de Pollo el pasado 5 de julio, festividad instaurada en 2021 para promocionar esta proteína animal y enaltecer la labor del sector avícola regional. Durante los primeros cinco meses del año, las importaciones mexicanas de granos y oleaginosas incrementaron en 20% respecto al mismo periodo de 2023, siendo Estados Unidos nuestro principal proveedor, según reportó el GCMA. De acuerdo con analistas de Rabobank, se espera que el tercer trimestre del año sea positivo para la industria global de la carne de pollo, gracias a menores costos operativos y a una mayor demanda, impulsada por una mejora en el poder adquisitivo de los consumidores. Durante el primer semestre del año, la industria avícola brasileña exportó casi 2% menos pollo, lo cual se debió en parte a una menor demanda en China, su principal mercado en el extranjero. De acuerdo con la FAO, durante el mes pasado, los precios internacionales de los productos cárnicos experimentaron una contracción de casi 2% respecto a junio de 2023, lo cual fue propiciado en mayor medida por descensos en los cárnicos de ave. Gracias por acompañarnos en la breve sector avícola. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.